No tienes que ser realmente perfecta, tienes que amarte, quererte tal como eres, sin compararte y ahí es donde va a radicar tu verdadera seguridad. Mira, yo me acuerdo que estaba buscando un silicone pad. Justo fui con un brasier que me había sacado una marca terrible, me acuerdo que te quedaste impresionada y me dijiste, no, 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 tú tienes que ser una chica sin costuras. Me acuerdo que me dio el famoso mood bra, que digamos lo tengo puesto ahorita. Y me invitó a hacer el Brady Talks, obviamente fue la última vez que vi ese brasier y me volví una chica sin costuras, una chica sicureza. Me enamoré de la marca, me hizo sentir cómoda, libre, como que me sumé a la filosofía de la marca y me siento orgullosa de ser amiga de sicureza. Para mí la libertad es poder hacer lo que me gusta, vivir de lo que me apasiona. Soy una mamá con dos hijos de diferentes generaciones, me conocen por la música, yo soy cantante, soy compositora, vivo de la música hace muchos años. Tengo mi lado maratonista también desde el año pasado y ya van a ser dos años que decidí quitarme los miedos y emprender. Recuerdo haber pensado de que lo mío no era la música. Estuve trabajando en un banco, fue una experiencia súper linda, pero fue la experiencia que yo necesitaba vivir para darme cuenta que realmente lo mío era la música y que eso era lo que realmente me hacía sentir en paz, libre, feliz. Me siento libre de poder hacer lo que me gusta, ¿no? Y de poder arriesgar y si tengo que fallar, ok, y aprendo de mis errores y sigo avanzando y sigo haciendo lo que me gusta.